¿Hala, a todos? A todos. ¿Puedo seguir? ¿Quién va? ¿Qué hay que hacerle, si va? A, ahí está. ¿No va? No va a estar aquí. ¿La diosa, no va a estar aquí? ¿Ya va? No va a estar aquí. ¿Alta que se te haeffondraste? ¿Qué? No, no. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!